hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas así formaría a cincinnati ante monterrey por la ronda de los octavos de final ida de la conca champions 2024 con román celentano en el arco y aún murpy matmiasca y miles robinson en la primera línea en el mediocampo arrancaría yu yakubo fabel bucha ovina en huevodo y albas powell y en el ataque estaría luciano acosta core bair y a rombo pensa por su lado el equipo del técnico fernando ortiz comenzaría con esteban andrada en el arco gerardo arteaga erig aguirre víctor guzmán y héctor moreno conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría jesús corona jorge rodríguez sergio canales y maximiliano mesa y en el ataque tendríamos a brandon vázquez y germán este partido se desarrollará en el estadio tql este 7 de marzo a las 6 de la tarde hora de méxico cusco vuelve a tener un representante en la copa sudamericana deportivo garcilaso venció 4 a 3 en penales a dt de tarma y se metió a la fase de grupos del torneo internacional por primera vez en su historia cabe resaltar que la figura del partido fue diego penín ya que tapó dos penales si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo